Un poquitito. Sí, sí, por eso no lo hace, o sea, lo podríamos incrustar, pero se inflama. Ay, sí, ya, ya, porque no hay tanta presión. ¿Y se tomando algunas fotos? Los ochenta de ahí y un poquito nada más. Y además para que no se me vaya a mover nada, nada, nada. Sí, como los viernes, ¿no? Ay, como los viernes, ¿no? Sí, bajando con el pie los calacheros, ¿no? Entonces, la densidad del rato, ¿no? ¿Ya no tiene molaria? ¿Ya no tiene molaria? ¿Ya no tiene molaria? Sí, sí, sí. Y aparte, no, no, en medio no le va a hacer nada. Pero aparte, queda, queda, queda colapsado, queda... No es mía, es la picada que no me lo va a pasar. Pero eso no se hace que el tornillo baile arriba abajo. ¿Cuál, cuál, cuál? El tornillo. Está detenido, pero baila en este sentido. Va a estar. Yo no te deja que haga sustituir. Yo me traje mi celular. Está en cuatro tornillos, ¿no? Pero si no está bien metido los tornillos a tope, baila en este sentido. Nada más que cuando lo meto al final, que traen bandas, les apretan los dientes. Claro. Si sienten, ¡ay, mis dientes, mis dientes! Sí, sí, sí. Perdón, pero tomé fotografía clínica. No pasa nada, listo. Ahorita que quiten el acetado, ¿se mueve un poco el tornillo ahí mismo? No, nada más hay que enseñarles como... Es lo que decían, ¿no? Ahorita le voy a darles una... Un troco, un troco, un troco, un troco, un troco. Sí, sí. Púbrelo. No lo traje. Ya te entienden. Es que no te... No voy a acabar. El tipeo, el tipeo yo. Sí. Abre. Eso. Ya te cansaste. Miren a ellas. Que les enseñe a ellas, a ellas. Sí, yo creo que entonces, si las subieron, las detenemos. Y ya lo estoy haciendo. Eso me gustó mucho. Ay, loquito. Muy bien, loquito así. A ver otra vez, loquito. Loquito, lo saquito, ¿verdad? Así como que... Es bien fácil el hilo. Lo voy a apretar tantito más. ¿Ya le gustó? 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 Al piso de la nariz. ¿Hay alguna comprobación para la nariz? Que haga un mansalva, que haga hemorragia, que... Nada. ¿Todo bien? Nada más cuando lo estoy poniendo, se sienten. ¿Doc puso Zahirita alrededor para no hacer retención en el bacon? Ajá. Y para cuidarlas, y cuidarlas, y cuidarlas, este... Los hoyitos de la entrada del tornillo. Las guías. Sí. ¿Listo? A ver, ¿Listo? 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 Doctor, ¿y por qué no dejan el acetato dividido? Como por ejemplo las plaquitas ¿Pero para dejárselo? Ajá, o sea, es una duda como para detenerlo ¿Ah, para detenerlo? Ajá, o sea, en vez de las bandas Ah, en lugar de las bandas Quiero mucha estabilidad Imagínate que si se me mueve, ya fue Listo Lo enjuagan, lo limpian Que hagan su enjuague con clorexilina ¿Se muestra comida? Sí, también se puede afectar De inmediato ¿No se ha tocado con más higiene? Ahí no se está jugando ahí, no sube y baja No, ahí está fijo Totalmente Ya quedó Ah, es que no te había entendido Ya quedó Y totalmente tiene donde estaba la cera Ahí para que te hagan una ¿Cuántos milímetros más o menos se está ocupando del tono? ¿Del qué? Del palada como junto está saliendo unos 4 milímetros Tiene que tocar el piso O sea, tiene que tocar el piso No, no, me refiero Con el espacio ¿Cuánta altura tiene? Como 4 milímetros Como 4, ¿verdad? Es poquito realmente Es que si lo pongo más pegado Es que si lo pongo más pegado ¿No? ¿Qué?